Un árbol de 40 frutas, aunque no lo creas, si existe el árbol de las 40 frutas, un árbol que puede soportar esta gran cantidad de frutas gracias a injertos del artista Sambanaken. Conoce los detalles, el árbol le pertenece a Sambanaken, Sambanaken es el artista responsable del árbol de 40 frutas. Se trata de un árbol que puede soportar esta cantidad de variedades de frutas con hueso gracias a injertos planeados detalladamente y a conciencia. Melocotones, albaricoques, nectarinas y ciruelas son algunas de las frutas que pueden crecer de un mismo árbol. Los árboles dan tanto jugosas piezas como motivos para reflexionar sobre la conservación del patrimonio agrícola. Se hacen injertos con variedades antiguas y difíciles de encontrar y otras heredadas, algunas de un viejo invernadero de investigación. Él asegura que estos árboles podrían albergar un mayor número de frutas y planea probarlo próximamente. Ha recolectado más de 40 variedades de ciruelas, melocotones, nectarinas, albaricoques, cerezas y almendras que puede incorporar a sus creaciones. ¿Te imaginas tener un solo árbol que te dé una gran variedad de frutas diferentes? Suscríbete deja un comentario.